Y esta es una buena noticia, en un humilde sector de Puerto Colombia y a través de gimnasia, danza y otras actividades artísticas, dos personas combaten los conflictos y las malas conductas que se puedan presentar en las familias del municipio y que puedan incluso afectar a la infancia. Están la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Aquí ha sido como una familia, es muy bonito. Me gusta estar aquí porque me siento respetado. En el municipio de Puerto Colombia, una pareja de amigos, Cristina y Dalfrey, le ponen el alma a ayudar a través de las artes a niños provenientes de familias disfuncionales. En una familia disfuncional, los conflictos predominan y cuando se crece en este ambiente no hay comunicación. El niño se ve indefenso y no sabe qué hacer. Damos clases de danza, de teatro, de música, de pintura. Trabajamos también el medio ambiente. El espacio está limpio y todo está limpio, también tenemos el alma limpio. El arte en general ayuda a los niños a organizar su experiencia de vida, a conocerse y a entender el mundo que los rodea. Por eso estos pequeños agradecen la entrega y dedicación de sus maestros. Cuando vengo me encuentro feliz, bailando, cantando, pintando. No solamente yo me dedico a montar coreografías, sino yo me dicen, profe, queremos esto, se puede hacer esto, ellos mismos también aportan. Adriana Gómez, madre de familia, está comprometida con los niños, entreteniendo como clown desde su conocimiento de las artes escénicas. La evolución ha sido bastante grande, vemos los frutos de lo que nosotros sembramos, tanto como los niños cambian su comportamiento, como mejoran académicamente, e inclusive indirectamente como las familias empiezan también a tener transformación. Con su trabajo, Cristina y Dalfred son conscientes que el despliegue creativo tiene una fuerte influencia en el desarrollo cognitivo, emocional y físico del niño, un proyecto de vida que sana a través de las artes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!